Yo soy un gitano poeta Que es urbano lo viejo Mirando fui yo a mi la puerta Recordando la llamó Gitano poeta y no llore más Mira que to' buena le cuente da Gitano poeta y no llore más Mira que to' buena le cuente da Ahí siempre va a querer La híltera solamente Mirando fui yo a mi la puerta Recordando la llamó Gitano poeta y no llore más Gitano poeta y no llore más Hay gente la recuerda La híltera que quería Ay llorando no podía Este pa' mí no cuenta na Gitano poeta y no llore más Ya no 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 poeta y no llore más La gente era solamente, miraba fui yo a mi la fuente, recorrento la llamó. La gente era solamente, miraba fui yo a mi la fuente, recorrento la llamó.